El amor es un desmayo que viene con el placer, que viene con el placer, el amor es un desmayo. El amor es un desmayo que viene con el placer, que viene con el placer, el amor es un desmayo. Lo mismo al atardecer que el primer canto del gallo, el amor es un desmayo que viene con el placer. Lo mismo al atardecer que el primer canto del gallo, el amor es un desmayo que viene con el placer. Ay, yo si supiera que tú haces querer, tú no andarías cantando al amanecer. Ay, yo si supiera que es amor de bueno, tú andarías cantando en cualquier terreno. Ay, yo si supiera que tú haces querer, tú no andarías cantando en cualquier terreno. Yo vi la tarde pasar, añorando estar contigo. Yo vi la tarde pasar, añorando estar contigo. Yo vi la tarde pasar, añorando estar contigo. Hoy te quisiera encontrar, añorando estar contigo. Ay, yo si supiera que tú haces querer, en la madrugada te pongo a llorar. Pero gallo si supiera que tú haces querer, no andarías cantando al amanecer. Ay, yo si supiera que tú haces querer, no andarías cantando al amanecer. Gracias por ver el video.